Este 2021 ha sido el año más fatídico para Durango, al contabilizar 75 mil hectáreas de afectación en el tema de incendios forestales y que se asoció con el tema climático, informó el secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Alfredo Herrera Duenbeck. Este año que está terminando es el año más fatídico, ya que tuvimos más de 75 mil hectáreas de afectación en el tema de incendios forestales, esto derivado desde luego al tema climático, que estaba muy seco el ambiente, veníamos con una sequía muy prolongada y por otro lado también de 32 brigadas rurales que manejábamos en conjunto el gobierno del Estado con la CONAFOR, únicamente se nos dejaron seis. Se lograron incluir 14 brigadas de compensación, en donde originalmente nada más iban a ser 10 brigadas. Esto después de ponernos de acuerdo dijimos, sabes que hay que meter más papelería, finalmente lo más que puede pasar es que nos las rechacen. Igual este año únicamente estaban autorizadas 14 brigadas, se mandó la papelería para 20 brigadas y afortunadamente fueron aprobadas por oficinas centrales y esto nos va a permitir si empezamos a trabajar desde enero, hacer brechas cortafuegos, hacer guardarrayas, hacer el acomodo de los combustibles. Esto que nos va a permitir, nos va a permitir hacer bien los trabajos de prevención, porque este año que acaba de pasar estaban ya los incendios a todo lo que daban y la gente estaba en los cursos de capacitación y no podían ir a atender el incendio, porque también era parte de los requisitos que los brigadistas tuvieran sus cursos de capacitación.